Únete a la venganza de la gente normal Rock and Pop ¿Te recuerdas cuando los Simpsons lanzaron en 2D? Esto lo lanzan a todo tulio y color Exacto, es la única película en el mundo En el mundo, y no estoy exagerando, en el mundo Estamos con Álvaro Díaz y Pedro Veirano Los creadores de 32 minutos Fundadores, aplausos Bueno, conversamos fuera del micrófono que ya no hay nervios, no hay nada Está toda la carne en la barrilla, ya está todo lanzado O sea, hay nervios, pero no podemos hacer mayores cambios La película está lista y uno hace mucho tiempo que ya la ve Uno se fija en los detalles, no estáis fijándote en el grueso Eso se decidió hace desde antes de filmarla Entonces, claro, está confiado en que la decisión que tomó uno hace varios años Haya sido una buena decisión ¿En qué momento del tiempo en que 31 minutos estaba en la televisión, digamos Se les ocurre hacer la película y empiezan a trabajar en ella? ¿O es algo de los últimos 2 años del tiempo que se ha demorado en salir? No, cuando terminó la primera temporada Nos dimos cuenta de que lo que al principio era un programa como de notas Se había transformado en un programa como de una comedia de personajes Y nos empezaron a interesar los personajes, ¿cachai? Y a trabajar en ellos y a contar historias sobre Juanini, sobre Tullo y sobre Bodoque Y queríamos conocerlos un poco más Entonces yo creo que ahí nos dimos cuenta que podíamos hacer una película sobre ellos, ¿cachai? Y empezaron a trabajar el tiro en la película Sí, lo que pasa es que ahí empezaron a trabajar en el guión La imagen que hacíamos lo que había en el programa Hace un guión de la película Primero en la idea macro, digamos, después en los detalles del guión Y eso fueron 2 años Y era paralelo a la serie porque podías hacerlo No tenías que producir Claro Terminaba la tercera temporada de la serie en agosto del 2005 Nosotros bajamos la cortina televisiva Y nos pusimos a producir la película hasta el día de hoy O sea, llevamos casi 3 años metidos exclusivamente en la película Se ha hablado bastante de lo cara, que parece que es históricamente cara la película Para lo que es el estándar del cine chileno Sí, sí, pero, o sea, nosotros queríamos hacer una película O sea, es la película que queríamos hacer, no es tan cara en su género Es solo cara porque está hecha en Chile Y bueno, ojalá fuera más barato, pero salió así Eso se relaciona incluso con un poco odioso que se dice La gente empieza a sacar la matemática ¿Cuánta gente tendría que ir a ver 31 minutos para que se financiara la película? Es así, es tan ruda la matemática O sea, es absolutamente, esto en algún lado también es un negocio Entonces tiene que hacer, tiene que ser negocio En Chile tiene que ir mucha gente para que le vaya bien O sea, para que nosotros podamos recuperar, vivir entre inversionistas y todo Ahora nosotros tenemos la confianza de que 31 minutos anda bien afuera Y que la película pueda andar bien afuera también Claro, hay mucho éxito en Brasil y en México también Claro, en México también la van a estrenar en España Entonces, claro, pero obviamente el público nuestro es el Básicamente, principalmente y primariamente el chileno, entonces Repiten el efecto cabezón, entran también otras personas ¿Cómo se hace para colocarle música a esta película 31 minutos 2008? Este jueves se la estrenó La música se trabajó de la siguiente manera Nosotros trabajamos con el cabezón de Los Centros Piedras en un inicio Como el músico de la serie más Nuestra influencia como gente que no participa en la música Él agregó al Angelo, en la tercera temporada, al Angelo Piratini de Huey Chafe Y ellos tienen, yo creo que la gran virtud que tienen ellos Es que no son músicos reducidos a su trabajo de banda, digamos ¿Cachai? Sino que son músicos súper abiertos Son súper... Con inquietud Claro, con inquietud Uno de Huey Chafe lo podría meter al lado de bandas más bien duras ¿Cachai? Pero el Angelo es un Beatle maníaco por sobre todas las cosas Entonces, al cabezón le encanta la música brasileña Anda siempre en búsqueda y así como llegaba a 31 minutos en esa búsqueda Cuando llegó la hora de hacer música película Llegó la hora de aprender lo que era una música de película Esto no es una colección de canciones como el programa Porque iba a ser una cosa muy plana, ¿Cachai? Claro, un saco de canciones así Lo que no queríamos, ¿Cachai? Queríamos contar una aventura que no fuera interrumpida cada cierto rato por canciones Un poco anticuado y fome de contar una historia así, ¿Cachai? Claro, entonces el trabajo que se hizo, más o menos, fue... Ellos tenían una serie de temas Algunos eran súper bonitos, aislados, digamos Y empezaron a... Empezamos a trabajar sobre estos temas Sobre estas bases Algunos a alargar, los otros a la mala le dábamos un tema A Tulio le dábamos otro tema Y empezar a armar una obra que si uno escuchara... La lógica final de esto debería ser Yo me pongo los fonos, bajo los audios de voz Y me quedo con la música y la música puede contar la película Ese es el objetivo que uno busca, ¿Cachai? En hacer un alto sonido Esto es apoyado por el talento de un señor que se llama Prokofiev Que lleva toda la parte final de la música de Alexander Nevsky de Prokofiev Que nos gustó tanto como quedó en un demo que hicimos La probamos para montaje, ¿Cachai? Después no podíamos sacarla, nunca más podíamos sacarla Hablemos un poco del argumento de esta película, digamos Porque espelubó pasar como del formato televisivo 30 minutos a una película, digamos Y sostener a todos los personajes en un periodo un poco más largo de tiempo y todo Además no eran historias chicas en el programa Sino que era un... El formato dentro de esos 30 minutos era un noticiero Que había... Cada vez más había como una historia que... Que unía todas las notas por detrás, ¿Cachai? Que era la historia de estos personajes Pero así todo Una película de una hora y media no son tres programas pegados Claro Sino que la manera de trabajar los personajes es de otra manera, ¿Cachai? Es como... ¿Quién le puedo sacar a este personaje? ¿Cómo puedo ponerlo en un problema? Ya lo conozco, he hecho 70 capítulos con él Pero cómo lo puedo mantener en un problema que me haga conocerlo mejor, ¿Cachai? Entonces la idea fue obviamente sacar a los personajes de su entorno Y ponerlos en un peligro tan grande Que mostraran de lo que están hechos o de lo que no están hechos Finalmente, del éxito de 31 minutos o de esta película ¿Depende el futuro de 31 minutos o...? ¿Depende el futuro de nosotros? No, yo creo que depende del futuro del país Porque lo de la tele se acabó de golpe por raso, digamos O sea que tuvimos que hacerlo porque no había como trabajar en la película Y en la tele al mismo tiempo Entonces... Pero hay que ver, o sea... Esperamos el estreno y vemos qué pasa A nosotros nos encantan los personajes Y nos encanta contar historias con ellos Entonces, no sé... Hay que ver ¿El jueves entonces en cuántas salas? 40 salas 40 salas en todo el país En todo el país En todo el país O sea, en todos los países donde hay salas Claro, no son todos Sí, no son todos Pedro y Álvaro de 31 minutos Muchísima suerte también en la búsqueda Yo sé que la relación con Brasil, Nickelodeon Es una cuestión muy grande que podría explotar México Mucha suerte aquí en Chile para empezar Pero no me cabe la menor duda La verdad es como... Seguro Darles un aguante nomás Porque esto va a explotar fuerte 31 minutos y está de vuelta Muchas gracias